El diputado Emiliano Ramos Hernández, ahora morenista, pidió públicamente a Fidel Villanueva Rivero, expresidente del Tribunal Superior de Justicia en Quintana Roo, que renuncie a la magistratura, si tiene ética profesional ya que se le sigue un procedimiento resarcitorio por sus observaciones en el periodo que fungió como presidente del Tribunal Superior de Justicia, es decir, no aparecen dineros del erario público del tribunal y no se sabe a dónde fueron a parar. Mira, me parece que si hay elementos para presentar una denuncia hay que presentarlas, finalmente nosotros hicimos las observaciones respectivas en cuanto a la cuenta pública, hay procesos pendientes de resarcir, de desvío de recursos del Poder Judicial y estamos en espera, pero no tenemos más elementos tampoco, claro, si me preguntas a mí, pues por supuesto que alguien que fue tan cuestionado por falta de ética, por el bien de la institución, debiera dejar pertenecer a ella. Emiliano Ramos Hernández consideró grave que una persona que se ostenta como magistrado numerario y que debería de tener probidad para estar en el puesto, hoy esté en una posición de magistrado y se le señale directamente de desvíos de recursos y tráfico de influencias, incluso recordó que la que hoy es fiscal anticorrupción en Quintena Roo, Villanueva Arzápalo, acusó a Villanueva Rivero que ordenaba a jueces durante su mandato emitir sentencias condenatorias o absolutorias dependiendo de los intereses que tuviera alguna situación, lo que raya en acciones graves dentro del Poder Judicial en lo que fue su periodo como presidente.